¿Sabías que muchos conflictos se pueden resolver antes de llegar a tribunales? La Universidad de Talca, en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, realizó una campaña en el Paseo Peatonal de Talca, donde informó a la ciudadanía sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La iniciativa, liderada por el Proyecto Anillo, ofrece diferentes soluciones para un problema sin la intervención de un juez ni de un proceso judicial. Estamos aquí para promover la resolución alternativa de conflictos, más bien llamada la mediación, el arbitraje, para que las personas de nuestra región sepan y conozcan los beneficios de solucionar nuestros conflictos a través de un sistema armonioso, amigable, y así evitar un conflicto judicial. A diferencia de otras instancias judiciales, estos mecanismos promueven la participación ciudadana y los espacios de diálogo entre las partes para resolver sus conflictos, los cuales pueden ser de carácter laboral, familiar, penal, o bien de materias relacionadas a la salud. Mostrarle cuáles son los distintos caminos que tiene antes de acudir al tribunal para que pueda resolver sus conflictos, de manera que el ciudadano esté mejor preparado, esté mejor formado y tenga claro dónde debe acudir en cada una de las instancias correspondientes. Estos mecanismos son gratuitos o de muy poco valor, permiten una gestión eficaz y además son más breves que un proceso judicial, y beneficia principalmente a las poblaciones más vulnerables. Pero, ¿cuál es su eficacia? Y pueden llegar a acuerdo o no llegar a acuerdo. Si llegan a acuerdo, esa mediación es 100% eficiente, de manera tal que vale lo que vale una sentencia, con todos los beneficios que ello implica. En cambio, si la mediación se frustra, entonces van a seguir explorando por el camino judicial. Las personas que quieran realizar este trámite deben dirigirse hasta la Corporación de Asistencia Judicial en Talca, o bien visitar la página web www.mediacionchile.cl, ya que en la región existen más de 15 oficinas disponibles.